Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre psicología canina y mucho más. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo enseñar a un perro a ponerse junto a ti, ya sea en parado o en el paseo. Es un ejercicio muy vistoso, muy bonito e incluso útil, porque le enseñarás a tu perro a ponerse junto a ti cuando lo necesites. Además de que recuerda que estos ejercicios de habilidad son muy importantes para fomentar la velocidad de aprendizaje y vuestro vínculo, así que quédate que seguro que te interesa. Para este ejercicio tu perro debe situarse delante de ti en posición del sentado y cuando le digas junto tendrás que posicionarse a tu lado tras un pequeño brinco. Podrás premiar con comida, con su comida favorita o con su juguete favorito, ya esto va a depender de la motivación que tenga tu perro, de qué premio prefiere y cuál será mejor para él. Y antes de comenzar decirte que este ejercicio puede ser un poco complicado, así que bueno no desesperes poco a poco y no quieras hacerlo todo en un mismo día. Y para que este ejercicio sea más fácil lo hemos dividido en seis pasos para que vayas practicando paso por paso y a ser posible cada día. Así que ponte a practicarlo poco a poco con mucha paciencia y seguro que lo consigues. El primer paso lo hemos llamado el guiado con zancada grande. Aquí llámale y posicionado delante de ti y dile que se siente. Y una vez ahí, con nuestra mano con premios le guiaremos para que vaya con nosotros con nuestra mano hacia el lateral. Y esto lo haremos al mismo tiempo que damos una zancada grande hacia delante. Con el objetivo de provocar así un pequeño estorbo en el perro, para que termine haciendo un pequeño brinco cuando va a posicionarse en nuestro lado. Y si se coloca en el lado deseado, le dirás muy bien y le premiarás. Muy bien. Muy bien. En este paso podrás pedirle a tu perro que se ponga a tu lado, ya sea de pie o sentado. A mí personalmente me gusta más cómo queda visualmente el perro sentado, porque inicia lo que es el recorrido, el ejercicio desde un sentado y lo finaliza en sentado. Aunque podrás hacerlo de ambas formas y te dejo que tú lo decidas. Lo que sí te aconsejo es que siempre lo hagas en el mismo lado en el que el perro esté acostumbrado a pasear, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho, para poder utilizar este ejercicio siempre que lo necesites en el paseo. Si vas a premiar con su juguete o con su rodillo favorito, sería igual guiando con ese juguete en su bocico hacia la posición deseada y luego dándole el juguete. Y si te ves que necesitas utilizar una correa, pues utilízala para que el perro esté más atento, para que el perro no se vaya... Bueno, la cosa es que la correa te va a ayudar a posicionarle en el lugar deseado, sobre todo al principio. Así que con la correa será igual guiándole a la misma vez que lo hacemos con los premios. El segundo paso es el guiado con zancada más corta. Este paso será igual que el anterior, pero nuestro objetivo será ir reduciendo cada vez más ese estorbo, esa zancada, hasta que el perro lo haga por sí solo, sin necesidad de que tengas que mover tu pierna. Para ello, practica cada vez con pasos más pequeños. Y es aquí donde ya iremos introduciendo el comando, es decir, la palabra que quieras utilizar para comunicarle a tu perro que se posicione junto a ti. Puede ser la palabra junto, la palabra FUS, la que quieras. Entonces llámale y cuando esté delante de ti, dile qué se siente y antes de comenzar a mover, a mover tu pierna, le vas a decir la palabra elegida, por ejemplo FUS, a la misma vez que estás moviendo tu mano con premios para guiarle a la posición. Y por supuesto, cuando se sitúe a tu lado, le dirás muy bien y le premiarás. FUS, muy bien. Y una vez que tu perro lo haga perfecto, pues pasaremos al siguiente paso. En el tercer paso, nuestro objetivo será reducir el guiado, nuestro gesto de la mano. Porque por supuesto, este ejercicio es bonito cuando no necesita de un guiado para hacer que el perro se ponga junto a ti. Y que así pues, se sitúe a tu lado solo con comando, solo con la orden, la palabra. Para ello, tendremos que ir reduciendo poco a poco la amplitud de nuestro gesto, para que finalmente el perro no necesite de nuestra mano para hacerlo. Por ello, practica poco a poco reduciendo cada vez más ese gesto. Entonces llámale, siéntale y comienza con ese gesto más ampliado, más hacia adelante, para luego hacer que ese gesto cada vez se vaya reduciendo más y no se sitúe tan hacia adelante. Y si en algún momento tu perro se posiciona, pero no termina de gustarte, insístele hasta que coja la posición ideal y luego le dirás muy bien y le premiarás. Y por supuesto, cuando este paso lo tengas perfecto, podrás pasar al siguiente paso. El cuarto paso es el guiado, pero sin premio en la mano. Vamos a poner la mano cerrada como si tuviéramos premios, pero el olor ya no va a decir lo mismo, aquí no va a haber premios. Por tanto, es posible que este paso sea un poco más complicado, pero que tu perro pierda una poquita de motivación. Pero paciencia, haciéndolo con mucha constancia, al final lo vas a conseguir. Y cuando se posicione a tu lado, pues por supuesto le dirás muy bien y le premiarás. Es decir, será entonces cuando cojas un premio de tu bolsa portapremios para dárselo. Vamos, hayo. Fus. Muy bien. Fus. Muy bien. Y si tras practicar lo suficiente, tu perro domina este paso, será momento de pasar al quinto paso, en el cual lo haremos solo con comando. Tras las múltiples prácticas que tu perro ya ha recibido en el tiempo, será momento de averiguar si esa palabra que hemos ido asociando ya provoca por sí sola la conducta deseada. Por tanto, dile la palabra, Fus, el junto, y si lo hace, por supuesto, felicítale y premiale. Fus. Muy bien. Fus. Muy bien. Y en este punto es momento de seguir practicando mucho más hasta que este ejercicio quede perfecto. Y para terminar este ejercicio lo puedes introducir en el paseo. Para ello, dile el comando junto y ponte a caminar. Y aquí será crucial ir premiando cada vez que el perro vaya siguiendo ese lado, esa posición deseada. Y si incluso quieres potenciar que el perro te mire a la cara, ve premiándolo, sobre todo cuando así sea. Fus. 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 ¡Suscríbete!